México es reconocido a lo largo del mundo por diferentes cosas, como su gastronomía y tradiciones. Una de las más famosas es la que se festeja a inicios del mes de noviembre, el Día de Muertos. Y una de las figuras que más se asocia a este día es la imagen de la Catrina. Y como ya es sabido por todos, Monster High tiene una representación no solo a México, sino también al Día de Muertos. Por tal razón, el día de hoy, conoceremos la historia de Esquelita Calaveras y el Día de Muertos en el mundo de Monster High. Comencemos con el video. Esquelita Calaveras nació el Día de Reyes, 6 de enero de 1998, en un pueblo llamado Campasúchil, ubicado en Jéxico. Para quien no lo sepa, en el mundo de Monster High, todos los continentes, países y ciudades están divididos a la mitad, con una mitad para los humanos y otra para los monstruos. Por lo tanto, mientras de un lado está México para los humanos, del otro lado tenemos a Jéxico para los monstruos. Esquelita pertenece a la especie de los Esqueletons. En el mundo de Monster High existen Esqueletons provenientes de seres humanos fallecidos o también creados a partir de la magia, siendo este último el caso de Esquelita, la cual es parte de la subespecie de Esqueletons mágicos. Esquelita fue creada por sus padres a partir de la magia que se practica en el pueblo. A pesar de ser un monstruo resultado de la magia, Esquelita no es inmortal, ya que envejece al igual que un ser vivo normal. Gracias a las tradiciones de su familia, Esquelita tiene como valor principal el amor a sus seres queridos, rindiéndoles tributo e inspirándose en ellos para crear sus diseños de moda. La moda es la pasión de Esquelita y esto la llevó a viajar por el mundo para convertirse en una gran diseñadora para ampliar su visión en su arte, viajando a ciudades como Escaris, la ciudad de la moda, para eventualmente viajar a Escaramérica y unirse a la escuela Monster High. Pero pronto hablaremos de eso. Primero, conozcamos la vida de Esquelita. Antes de llegar al punto de la adolescencia de Esquelita, rebontémonos al pasado, a la época de los mayas para ser más precisos. En ese entonces, la jefa de brujería, Boren Pak, quería encontrar un regalo para su hija. En esos días ocurrió una tragedia. El volcán ubicado en Campasuchin hizo erupción, causando destrozos en el pueblo. En medio de la conmoción, Boren Pak vio una joya que representaba la belleza de su hija, pero al ir por ella, la joya fue impactada, destruyéndose, pero esto no la detuvo. Boren Pak llevó los fragmentos a la orfebre del pueblo para forjar un hermoso collar que dio como regalo a su hija para demostrarle que de la tragedia siempre se puede sacar algo bueno. Este collar inició una tradición, heredar el collar a las mujeres más fuertes de la familia cuando llegaran a la edad de madurez. De esta manera, el collar pasó de generación en generación hasta llegar a la abuela de Esquelita cuando era pequeña. La pequeña y su madre fueron asaltadas perdiendo el collar. Ahí creyeron que lo perdieron para siempre, pero la abuelita de Esquelita recordó la lección de Boren Pak. Puedes superar lo que sea si encuentras lo positivo. La pérdida del collar le hizo ver a mi abuelita que su familia era lo más valioso para ella. Y el collar regresó mágicamente. Ese fue el momento de mayor orgullo de su vida. El collar finalmente pasó a manos de Esquelita, quien demostró ser la mujer más fuerte de su pueblo en tiempos modernos. Esa lección e historia familiar le demostraron a Esquelita que mantener una actitud positiva y el amar a su familia son las cosas más importantes en la vida de una persona. Y es por eso que este collar es lo más importante que tengo. En la familia de Esquelita, mientras que del lado de su madre todos son esqueletos mágicos, del lado paterno su familia es humana. El padre de Esquelita fue humano en vida, pero se transformó en un esqueleto al fallecer. A pesar de querer a todos por igual, Esquelita siempre se inclinó más por el lado de la familia de su madre, ya que son esqueletos mágicos al igual que ella. Esto no significa que Esquelita no quisiera a los humanos, todo lo contrario. Cuando Esquelita tenía 7 años, ella ayudaba a su abuelita a crear decoraciones y disfraces para la celebración del Día de Muertos de los Humanos. En dicha fiesta, Esquelita conoció a más humanos que se convirtieron en sus amigos. Uno de ellos se llamaba Carlos, a quien le enseñó a hacer esqueletos de madera y le ayudaba con disfraces y decoraciones. A los 9 años, Esquelita conoció a una niña humana llamada Gloria, quien se convirtió en su mejor amiga. En una fiesta del pueblo, ambas chicas decidieron intercambiar una de sus muñecas como muestra de su amistad. Muy pocos monstruos tienen amigos humanos, por lo que me siento honrada de tener a Gloria como mi mejor amiga. Desde pequeña, Esquelita fue bastante cercana a su abuelita materna, considerándola como su mejor amiga, teniéndola en un gran lugar de su corazón y empeñada en seguir sus pasos, compartiendo sus mismos intereses como el amor por la cocina, la música, la moda, el baile y el arte. En su cuaderno de la clase de arte horror, Esquelita menciona que cuando era niña, su abuelita le enseñó a crear objetos en cerámica con gran atención al detalle. Las urnas creadas por la abuela de Esquelita son tan famosas en su pueblo que todos los habitantes pasan a comprarlas de par en par debido a la belleza de sus creaciones. Gracias a su abuelita, Esquelita aprendió la lección de dar todo de sí misma en todo lo que haga para alegrar a los demás. Entre las disciplinas que Esquelita comparte con su abuela, está en la cocina, moda, arte y baile. Cada día de muertos, Esquelita disfruta madrugar para preparar calaveritas de azúcar para toda la familia en compañía de su abuela. Toda la preparación es hecha con amor y pasión para crear las calaveras más hermosas de todas. Esta reunión especial de cocina entre Esquelita y su abuelita se dio durante años desde que Esquelita era una pequeña. Pero la mañana del 2 de noviembre del 2013, Esquelita despertó lista para cocinar junto con su abuela. Pero al entrar se lleva la sorpresa de que su hermano pequeño ya estaba cocinando con ella. Su hermano no solo había intervenido en la reunión con su abuela, sino que también estaba haciendo un desastre en la cocina. Esto enojó a Esquelita y la decepcionó un poco al creer que su abuelita la reemplazaría por su hermano. Estaba arruinando nuestro momento especial. Estuve a punto de regañarlo, pero algo me detuvo. Noté que abuelita, a pesar del ruido y el desorden, seguía sonriendo. De repente me doy cuenta de que nuestra tradición no era solo mía y de mi abuela, sino que estaba destinada a ser compartida con mi familia. Tras esa linda reflexión, Esquelita abrazó a su hermano y se unió a él y a su abuelita para ayudar con la cocina, enseñándole a su hermano cómo preparar la receta. Cuando toda la familia se reunió por la tarde, quedaron impresionados por la gran cantidad de calaveras que se habían preparado. Gracias a esa experiencia, Esquelita se hizo más unida a su hermano y a toda su familia. La familia es lo más importante para Esquelita, sintiéndose felizmente orgullosa de toda su herencia. Por lo tanto, tiene a su familia como fuente de inspiración en su vida. Necesito inspiración para crear, y para mí, mi familia es mi mayor recurso. Este es un tributo a mis ancestros. Todos aquellos que me precedieron, el honrarlos me da fuerza. Como desde niña, Esquelita sintió gran pasión por el arte en diferentes disciplinas, plasma elementos de la cultura mexicana en sus creaciones, siendo las principales el diseño de modas. Su talento al crear ropa es tan grande que, al cumplir los 15 años, Esquelita fue escogida como candidata para ser sucesora de Monatiel Agostier, la diseñadora de modas más grande del mundo. Ahí viajó a Escarís, la capital de la moda monstruosa, ubicada en Francia. En ese lugar, Esquelita conoció a quienes se convertirían en sus más grandes amigas, Genafire Long y Claudine Wall. Las tres chicas competían por el puesto de convertirse en la heredera de Monatela. Debido al ambiente competitivo, la relación de Esquelita con Genafire no fue la mejor al principio, ya que Genafire estaba concentrada en derrotarla a ella y a Claudine. Además, a pesar de que Esquelita nunca lo expresó, debido al hecho de que está hecha de huesos, llegó a tenerle temor a Claudine al ser una mujer lobo, pensando que Claudine se la podría comer. Esto es dicho por la propia Esquelita en una entrevista que le hicieron para el periódico escolar. Afortunadamente, con el pasar del tiempo y varios sucesos ocurridos en Escarís, las tres chicas terminaron por convertirse en grandes amigas, compartiendo el gusto por el diseño de modas. Gracias a esta reunión, Esquelita decidió mudarse a New Salem en Escaro América para ingresar a la escuela Monster High. Entre las múltiples experiencias que Esquelita vivió en Monster High, una de las más especiales para ella fue en la clase de arte horror. El Consejo Duca Grito organizó un concurso de arte donde se premiaría la mejor creación de los estudiantes. Ahí Esquelita recordó cómo su abuelita creaba las urnas que vende en su pueblo, por lo que tomó inspiración de ella, decidiendo crear una urna en arcilla para luego dársela como regalo cuando fuera de visita a Géxico. Quería hacer una urna, pero ahora no estoy segura de si eso es lo que realmente quiero hacer. Sé que a mi abuelita le encantaría, pero tiene muchas urnas y me gustaría hacerle una pieza de cerámica que sea única. Estaba segura de que ya tendría una idea dando vueltas en mi cabeza, pero... nada. He pasado todo el día mirando este trozo de arcilla frente a mí, y sigue siendo solo un trozo de arcilla. Esquelita no lograba voltear la arcilla, ya que algo que también le dificultaba su labor era la intervención de Hit, quien se ofreció a ser modelo para las creaciones de arte horror. Sería más sencillo si nuestro monstruoso modelo se quedara quieto. Lo siento, estoy resfriado. Tú te ofreciste para ser el modelo, Hit. Y me veo guapísimo en una toga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Hit! Lo siento. Hay que empezar de nuevo. Y así tonteando, Hit se la pasa arruinando los trabajos de las chicas. Hit, el arte horror es un asunto muy serio. Son un montón de colores y garapatos en una... ¡Achú! ¡Hit! 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 ¡Perdone! Hay que empezar otra vez. Tras las interrupciones de Hit, Esquelita consigue inspiración, poniendo la arcilla en la máquina y haciéndola girar. Ahí la creatividad empieza a fluir. De alguna manera, la simple sensación de la arcilla bajo mis dedos me ha dado una nueva visión. Y ahora sé lo que voy a hacer. Como Hit nuevamente iba a arruinar todo en el salón, Abby toma la inteligente decisión de congelar a Hit para que las deje trabajar tranquilas. En lugar de crear una urna como tenía previsto, Esquelita formó un jarrón, más hermoso de lo que ella misma hubiera imaginado, con un precioso diseño de una katrina y flores de zempasuchil encima. Cuando llegaran los jueces del Consejo Ducagrito, nos llevaríamos una gran sorpresa del ganador de la clase de arte error. ¡Ah, sí! ¡Muy impresionante! ¡Me pregunto quién ganará el listón azul! ¡Suerte! La obra ganadora es... La escultura de Hit Burns. ¡Sí! ¡Sí! Adoro el arte error, ¿no es cierto, chicas? ¡Ja! Si tanto te gusta, hazlo solo. ¿Podrían ayudarme? Afortunadamente, Esquelita nunca tuvo como prioridad ganar, sino al poder crear un hermoso objeto para su abuelita. Tras finalizar la clase, Esquelita le tomó una foto a su jarrón para mandársela a su abuela. A mi abuelita le encantó. Ella estaba tan emocionada que me devolvió la llamada. Me dijo que era como si yo tomara lo mejor de su trabajo, añadiera mis ideas, y luego creara algo completa y maravillosamente único. Es el mayor cumplido que había recibido de mi abuelita. Estaba tan feliz. Como Esquelita se quedó en Monster High como una estudiante de intercambio, solo podía visitar a su familia en Hexico en días especiales. Debido a eso, Esquelita se adaptó a la vida de los monstruos de Scar America, pero sin olvidar sus tradiciones y a su familia. Mis monstruos amigos están muy entusiasmados con Halloween. Y no puedo negar que es una festividad aterradora y divertida, pero mi emoción descansa en otra parte. El día de los muertos está a la vuelta de la esquina. Siento la brisa otoñal que no es más que el presagio de una celebración monstruosa en la que se reúnen mis ancestros. Mis ancestros que no están muertos. Y mis ancestros que son humanos. Mis secretos están bien enterrados. Pero durante dos días cada año, mi no vida es una tumba abierta. Ese 31 de octubre, a sus 18 años, Esquelita festejó Halloween junto a sus amigos antes de partir a Hexico para el Día de Muertos. Esquelita está feliz de regresar a su país para ver a su familia, pero siente tristeza ya que su abuela está enferma y no podrá acompañarla en esa celebración. Al día siguiente de llegar a Hexico y prepararse para el 2 de noviembre, a medianoche aparecen dos velas en la puerta de la habitación de Esquelita. Esto le causó temor, ya que no sabía qué estaba pasando. Pero poco a poco, más velas empezaron a iluminarse formando un bello camino iluminado que la llevaron con entusiasmo a la celebración con su familia humana. La celebración estaba en pleno apogeo, y al instante me vi atraída por la música y la alegría. Mientras recuperaba el aliento, comí un delicioso pan de muerto y calaveritas de azúcar. Mientras observaba tantas caras familiares y queridas, incluso sin mi abuelita, sentí una cálida bienvenida por parte de todos. En ese momento, Carlos y Gloria, los amigos humanos de la infancia de Esquelita, aparecen tomándola de la mano para mostrarle un altar donde han enmarcado una foto suya junto a toda su familia humana, el esqueleto de madera y otros objetos que Esquelita ha compartido con ellos. El altar fue hecho especialmente para mí, por todos los humanos y espíritus con los que he celebrado a lo largo de los años. Me explicaron que cada año dejaba algo atrás, y cada año lo guardaban cuidadosamente, creando un altar lleno de recuerdos maravillosos de mí para llamarme de vuelta. Dijeron que siempre tengo una invitación a su celebración, así como un lugar en sus corazones. Aunque extrañé celebrar junto a mi abuelita, el Día de los Muertos de este año fue mi favorito de todos. Bailé, comí, reí y disfruté. Y al final, dejé algo más atrás, mi Aitaud. Tal vez pueda llamarlos durante la larga espera hasta el próximo Día de los Muertos. Después de todo, un año es mucho tiempo sin hablar con tus seres queridos. Datos monstruosos En las enciclopedias oficiales de Monster High, se nos da información extra de Esquelita que no está de más, ya que nos da datos interesantes del personaje. Entre los datos de su credencial de estudiante, se nos muestra que Esquelita tiene como mascota una mariposa monarca. Su materia favorita son cocina y manualidades, es decir, art terror. Esto gracias a los talentos y tradiciones artísticas inculcadas por su abuelita desde que era niña. En cambio, como peor materia, tiene a la música. Aunque le encante bailar y cantar, esto se le da fatal. Y como dato extra súper interesante, Esquelita tiene un poder de predicción similar al de Kathy Noir. Cada vez que algo fuerte está por ocurrir, Esquelita sufre una sensación de movimiento en sus huesos que la alteran de todo. No sabemos si los demás esqueletons tengan este poder, pero al menos Esquelita sí es poseedora de esta habilidad. La comida favorita de Esquelita son las calaveritas de azúcar, las cuales aprendió a cocinar con su abuelita cuando era niña. En cuanto a su actividad favorita, Esquelita ama realizar actividades relacionadas al Día de Muertos, como lo son pintarse la cara, coser, crear maquetas, bailar y pasar el tiempo junto a su familia. Diseños En sus múltiples apariciones, Esquelita contó con diferentes atuendos con referencias a México en cada uno de ellos. Y ya que Esquelita no tiene muchas muñecas, debemos leer un vistazo más a detalle a cada una de ellas. El collar de Esquelita herencia de Bonempac tiene la forma de las flores de Cempasúchil, las cuales son flores propias de México. Esta flor es colocada en los altares del Día de Muertos para guiar las almas hacia su altar, donde son recibidos con la comida y cosas favoritas que le gustaron en vida. La falda de Esquelita es referencia a las decoraciones de papel picado que se colocan en el Día de Muertos, y su calzado está inspirado en las sandalias tradicionales mexicanas. Y como es evidente, en su rostro tiene marcas de nacimiento que son una clara referencia al famoso aspecto de las Catrinas, siendo este detalle lo que más la caracteriza. Al igual que con el collar de Bonempac, Esquelita lleva en su cabeza y mano accesorios que hacen alusión a la flor de Cempasúchil, que como mencioné antes, es una flor nativa de México. Y aunque ya vimos que Esquelita fue quien diseñó su jarrón, este es alusivo a jarrones de artesanías típicas de pueblos mexicanos. Y demostrando su amor a las flores de Cempasúchil, Esquelita lleva esta flor en la correa de su vestido, así como en el diseño de la parte baja y en los zapatos, los cuales están inspirados en los baraches mexicanos. Al igual que como con sus otras muñecas, Esquelita lleva las flores en su ropa y accesorios, pero esta muñeca añade algo más a su atuendo. Los zapatos, lente, bolso y algunos estampados de su ropa tienen el diseño de máscaras de lucha libre mexicana, que vamos, si piensas en México, también piensas en la lucha libre, lo cual está representado perfectamente en Esquelita. Pasando a su falda, esta es una representación de los tejidos de reboso multicolor mexicanos. La última historia de Esquelita en el Día de Muertos fue presentada en esta hermosa muñeca dedicada a los coleccionistas. La Esquelita Collector lleva sus amadas flores de Cempasúchil en su cabeza, inspirada en las Catrinas de Oaxaca. En esta ocasión, debido a su ropa, la referencia de Esquelita es más específica, ya que es una representación de las Catrinas del estado de Oaxaca, al tener una similitud enorme con estas mismas, como podemos observar en las imágenes. Y finalizando con su calzado, los zapatos de Esquelita son inspirados en Guaraches, igualmente del estado de Oaxaca. Para finalizar, en otras mercancías oficiales del personaje, Esquelita hizo parte de la colección de Funko Pops de Monster Guy, con el diseño de su primera muñeca de Escariz. Esquelita también hace parte de la Mini Figuring Collection, que es la colección donde conocimos la historia de Esquelita y su hermano. Esquelita también hizo parte de la Vinyl Figuring Collection, igualmente con su diseño de Escariz. Y finalmente, Esquelita tuvo la muñeca más grande de todas, la Esquelita Gorgeous Doll, una muñeca enorme de casi un metro. Esta muñeca, a pesar de ser oficial y contar con la licencia de Monster Guy, no fue fabricada por Madel, por lo que tuvo un lanzamiento limitado en las tiendas Walmart, convirtiéndola en una muñeca escasa y algo costosa a día de hoy. Esta muñeca contaba con la capacidad de cambiar el color de sus ojos, al igual que las Inner Monster. Esta es una muñeca enorme que todos quisiéramos tener. Esquelita Calaveras, un personaje con una hermosa historia que representa la importancia de apreciar tus tradiciones, el amar a tu país y la unión familiar. Con todos los personajes con orígenes oscuros que hay en Monster High, Esquelita nos da un respiro de alegría con su historia, su linda forma de ser y con los valores que nos enseña. Te amamos, Esquelita. Sin duda, uno de los mejores personajes que nos ha dado esta hermosa franquicia. Quiero dar un agradecimiento especial a Yuishai, Tusgumi y a Qubit por haber busteado el server de Discord. Muchísimas gracias por su aporte al darle nueva vida al servidor con su busteo. Si deseas ser parte de la comunidad de fans de Monster High, te invito a pasar por el server de Discord oficial del canal. Link en el comentario fijado. Agradezco enormemente a Ro, Karegato y a Leo por ayudar con su arte y haber realizado las fantásticas ilustraciones que observaron a lo largo de la historia. Sin ellos, hubiera sido imposible realizar este video. Síganos en sus redes sociales. Tienen trabajos que sé que les encantarán. Igualmente, muchísimas gracias a Wachi por haberme ayudado en la realización del guión de este video. Además de, en primer lugar, haberme dado la idea de crear este video, que da apertura a esta nueva sección de biografías del canal. Por último, pero para nada menos importante, agradezco a Ferry por nuevamente ayudar dando su hermosa voz al canal. Esta vez siendo la voz de la dulce Esquelita. Y también gracias a mi amiga Jazz por haber seleccionado la música para este video. Todos aportaron en grande y sin ustedes esto no hubiera sido posible. Gracias de verdad. Sin más que agregar, nos vemos en el próximo video.